El pueblo de Sarvera del Maestrat El pueblo de Sarvera del Maestrat Vamonos para el dormitorio El baño Tiene hasta bañada de hidromasaje Yo creo que después de tanta actividad que vamos a tener hoy Va a caer un bañito Y vámonos para la Juega de la Colona Que es la parte de arriba Vais a flipar con todo lo que os vamos a enseñar Y vais a querer venir Si os gusta el senderismo Si os gusta el ciclismo Si os gusta venir con autocaravanas Bueno, increíble No, no, ya os iremos enseñando Ya os lo he dicho al principio del vídeo Pero bueno, vamos a ver la pedazo de terraza que tenemos Mirad las vistas Y por aquí no se ve Pero aquí detrás tenemos el castillo Con la iglesia Pero bueno, estamos súper megacéntricos Vamos para la panadería del pueblo La única panadería artesanal De leña hecho del pan Auténtico como se hacía antiguamente Bueno, y es de leña de verdad Que hay muchos sitios que dicen que lo hacen de leña Y no lo hacen También nos han dicho que hemos de probar Unas cocas saladas que le llaman Y vamos a ver qué tenemos Porque tengo un hambre Estamos dentro del horno Y vamos a ver cómo hace el horno de leña Que dice que está como en una sauna ¡Bon día! ¡Bon día! ¿Qué lugar estás pena? ¿Estás pura al pa? Sí, 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 mira Eso es la feina eterna No es lo mismo que hay que colocar un carro De bandejas, de llanes Que colocar el pan al forno Así, de esta manera Pero eso es más lento, ¿no? Mucho Es más lento, más laborioso Y vas picando y vas traiendo Ah, mira Vas picando y vas traiendo Ya está la puesta, ¿eh? No os perdes que sale el pan Milagrosamente así de rápido, ¿eh? Ah, mira Ahí ¿Pero y obre? Ahí, obre Algo de brasa Se verá Se veu la brasa o no Eso es un pleno de llenya Y se pega a foco Ah, mira Sí, es verdad Y cuando se acaba la brasa Es cuando se pone el pan al forno Bueno, acabamos de salir de la panadería del pueblo Es Es muy bonito ver cómo Cómo se trabaja Cómo se trabajaba antes Y cómo se sigue manteniendo Esta esencia El cariño con el que trabajan Ver el señor este Cómo Tienen un horno de leña Que es muchísimo más trabajo Porque es que Es tener que Hacerla Recoger la leña Traerla Ponerla Hacer las brasas Luego, claro Tiene que hacer todo el tema Del proceso de las masas Y ya veis Viendo cómo va haciendo el pan Que él no va parando Y debe estar riquísimo Ya el simple hecho De que lo hagan cuanto a tu cariño Es muy bonito Y ya lo has visto Me hacía gracia Porque estaba yo en el horno Viendo cómo trabajaba él Que es como una sauna Y cómo la gente venía Portame la coca salada ¿Tienes coca salada? ¿Sentas coca no sé qué? Que viene gente de otros pueblos Así que ya sabéis Sobre todo cuando estáis aquí O si estáis cerca Pártaros por la panadería de ellos Mirad Ahí está nuestra casa Que estamos súper céntricos Y aquí tenemos el bar del pueblo Y aquí la leis desayunando Y ahora vamos a desayunar Hemos ido al horno típico de leña Aquí de Cervera del pueblo Esto es la coca de sal La típica Y una napolitana Y vamos a desayunar Porque empieza el día Empezamos nuestra visita En la plaza mayor del pueblo Y vamos a ir de camino para arriba Hasta el castillo Y a ver qué nos encontramos Porque os vamos a enseñar Todo el pueblo Cuando vayáis pasando por el pueblo Fijaros en pequeños detalles En las viviendas Ya que podemos encontrar Diferentes escudos Que nos dan mucha información De la historia del pueblo O las características de la casa O de dónde Nos encontramos en la casa del drag Aquí en Cervera del maestre La casa del drag Es un centro cultural Y artístico Donde se trabaja la sostenibilidad Aparte Es una de las iniciativas Que más nos gustan Para ese tipo de pueblos Que están sufriendo Una pequeña despoblación Porque es una manera De que gente internacional Venga aquí O gente local Haciendo que aporte Un plus al pueblo Porque estos artistas Crean cosas para el pueblo Y hacen que también Se quede poblado Ese tipo de iniciativas De centros culturales Centros artísticos Son un gran pueblo De atracción A otros artistas De todo el mundo Que vengan Y dan mucha actividad Al pueblo Ya que por ejemplo En Francia Se ha utilizado mucho Esto en pueblos deshabitados Que gracias a estas actividades Han hecho que se repueblen De gente extranjera O de gente local Y que vengan muchos turistas Ya que le dan un toque especial Al pueblo con sus actividades Y también crean sus propios talleres Y negocios Haciendo que el pueblo No se deshabite y todo Y son unos tipos de iniciativas Que me gustan muchísimo Porque por ejemplo Esta casa Tiene sus cosas muy guays Luego también la gente de aquí Nos explicaban que Se dedican también a jardinar las zonas A darle A dejar el pueblo bonito Que eso está súper bien Qué alej Son bonitos estos rincones Es muy chulo Aquí tenemos la iglesia La plaza de la iglesia Que es chiquitita Pero es súper cuqui Es muy chula Y me encanta la cúpula que hay aquí Sí Este tipo de cúpulas Son como muy típicas Creo que hay por aquí Por toda la comunidad balanciana Esta torre Aquí hay una inscripción Que pone Año 1760 Imagínate Por respeto No lo voy a enseñar Pero es muy curioso Ir paseando por las callejuelas Y fijarse en los buzones Porque La mayoría de nombres que vemos No son nombres de aquí Son nombres extranjeros Eso es lo que os explicaba Que gracias a este tipo de iniciativas Se llena el pueblo de gente extranjera Y gente que viene a reprobar Lo que quiere Otro tipo de vida Que no encuentra en su país Mirad qué rincón más bonito Es muy bonita esta casa Después de la subida Llegamos al castillo A ver El castillo tiene un montón de curiosidades Es decir Es un castillo que tiene suena importante Porque os decía que Es que mirar las vistas Aunque me voy a poner en contraluz Allí se ve perfectamente El mar claramente Podríamos ver los barcos Que llegaban y todo Luego Tú por aquí Puedes ver Tienes una vista 360 grados ¿Vale? El castillo está Completamente destruido ya ¿Vale? Porque en la guerra de las sucesiones Se destruyó Pero para que nos hagamos una idea De todo lo que hay debajo Es decir Este portal Lo veo súper pequeño Pero este portal Tenía que ser mucho más Mucho más Más hondo Porque tiene como Unas marcas de puertas Para que os hagáis una idea Aquí debajo está casi todo Que si un día no se ponen A buscar o a escarbar Van a empezar a salir Un montón de cosas Pero bueno Ya lo sabemos Todo eso tiene un coste Y cuanto más importante Según destino turísticamente También más ayudas Puede recibir Lo bonito que hemos podido ver Y conocer a la gente del pueblo Que la gente del pueblo Está súper implicada Muchas cosas de las que Se han reconstruido Se han escarbado Se han sacado Ha sido gracias A la gente del pueblo En tema de voluntariado Algo muy bonito Que nos está gustando mucho De este pueblo Es también el tema De cómo la gente Habla con amor De su pueblo Hace sus negocios Y todo Con mucho cariño Que esto le da un plus Que eso ya no solo Venir a ver Lo bonito que es el sitio Sino ver lo bien Que te acogen Y la manera De hacer bien las cosas No tenemos allí Las torres restauradas Y poco a poco Van haciendo cosas Pero bueno Para que nos hagamos una idea Todo esto de aquí Claro Es que aquí En la época Se cultivó Se ha hecho Es que estamos Como 3 metros por encima O 2 De lo que todo Hay debajo Así que Hay mucho que ver Y descubrir Pero ya solamente Subir aquí Ver estas vistas Es súper bonito Porque hemos venido de mañana Pero el primer día Que llegamos Que subimos aquí En el momento del sunset Fue muy bonito Para hacerte unas buenas fotos Muy instagrameables Aquí he encontrado el trono Fijaros Eso es lo que decían Que era el trono del rey Hombre Forma de trono tiene Si os digo la verdad Mirad Voy a sentar Aquí ves Te sentabas aquí Como el trono Viendo todas las vistas Que no sé si vais a ver Allí Desde allí Veo todo el mar Toda la costa de Castelló Que bien Me siento Me siento de king de Cervera Volviendo a algo más técnico Si nos fijamos en esta zona Más que nada Para que sepa la importancia De este castillo Esto si se ve Se puede apreciar Que había sido Como una sala con bóveda Que en su época Era una locura No es una iglesia Que es lo que se pensó Eran las cuadras Deciros que Permitirse el lujo De hacer unas cuadras Con un edificio así En bóveda En su época Era algo Que tenía que denotar importancia Entonces Con esto también se sabe Que es un castillo muy importante Pero bueno Como os comentaba Más vale que vengáis aquí Aparte Ya os pondremos el teléfono De contacto De la página de turismo De aquí Porque Podéis contratar Visitas guiadas A todo esto Tanto como Del molino Como Conocer el pueblo Y el castillo Y es una manera Y es una manera De poder verlo De una forma Mucho más enriquecedora Y Y que aparte Que también estamos A ayudamos A todo el sustento del pueblo Así que Que no os lo perdáis Si no Si tenéis dudas De que no lo encontráis O algo Cuando lleguéis aquí En las diferentes placas informativas Aparece el teléfono Para poder llamar Y que os den Que no era Para unas visitas guiadas Mira lo que os decía De los rincones Tan bonitos Que hace la gente del pueblo Esto Que ponen aquí Sus flores Y todo Y aparte Esta calle Me sirve muchísimo Para que podamos ver La herencia Del patrimonio Arabesco Que ha dejado el pueblo Porque fijaros Estas calles Sin ningún tipo de orden Que de golpe Pum Giras así Así Que aquí hace Que no pueda pasar Ni un carro Ni un coche Ni nada Pero mirad Mirad las puertas Estas de aquí Son como Súper estrechas En verdad No sé si se aprecia Pero es que Es súper estrecho Pero luego Por dentro Son súper grandes Porque fijaros Lo altas que son Y que están como Hechas como en desplantas Es decir Que son muy altas Y todo Pero bueno Porque es un poco así Porque los árabes Como sabéis No No trabajaban Haciendo las casas Así como planificadas Ellos iban construyendo Las casas Y luego Haciendo las calles Y esto es una Bueno Es una manera De enseñaros Que el patrimonio También arabesco Que queda aquí En el pueblo Ahora mismo Chicos Estamos borreando Toda la zona Del castillo El castillo Se encuentra Arriba De esto Mirad Mirad Que muros Completamente infranqueable Pues en esto de aquí Que ya se han caído piedras Y todo Nos explicaban Que hace muchos años atrás Había como huecos Y hay como cuevas Dentro de aquí Y que la gente De joven del pueblo Los niños En esa época Los interesaba mucho Para jugar O hasta los más adolescentes Para Pero bueno Lo que hacemos De irnos de fiesta Pues con eso Un poco De la gente más mayor Pero mira Es muy bonito Este paseo Está muy chulo Aparte Lo tienen súper bien Ajardinado Sí Y la Bueno Mira Y agua Palodi Bueno eso sí Tienen un montón de cosas Que os enseñaremos Pensadas Muchas fuentes Ahora vamos a ir A ver la zona camper Que es una pasada Lo bien montado Que lo tienen Estamos en la zona camper Que como podéis ver Niarchet Zona de mesas Barbacoas Padel Pistas de tenis Zona de calestina Ya os enseño La zona donde se dejan Las furgos La zona camper Pero Es una maravilla Y todo esto No te pide nada a cambio Es decir Que vengas aquí Hagas turismo responsable Es decir Te dejas dinero En el supermercado En el bar En visitar sus actividades Pero es que Este tipo de iniciativas Me encantan Es que mira Ya os enseñaré La zona camper Que está muy guay Todas las parcelas Niveladas Tienen también electricidad Eso sí que se paga Pero tienen tomas de corriente La zona de aguas limpias Aguas grises Y para limpiarlo Eso sí que no tiene ningún coste Pero es que además Vean que tienen aquí abajo La piscina del pueblo Vamos a ir para allí Y creo que vamos a acabar Ahí el día Para refrescarnos Porque hace un calor De narices Visitamos La ciudad del ciclismo La ciudad del ciclismo Es una de las actividades Aquí Únicas Que podíamos decir Aquí en España Ya que Es un camping Donde tiene Un circuito De 5 kilómetros De bicis Para BTT ¿Cuál es la curiosidad de esto? Que esto es como si estoy aquí Detrás yo tuviera Unas pistas de esquí Porque lo tienen todo diferenciado Con coles Verde Azul Roja Negra Y es una manera Para los que son muy amantes Poder hacer una tecnificación O para nosotros Que no somos Buenos profesionales Poder disfrutar De esta zona Con bicis eléctricas Además Toda la zona Es un camping Donde podemos Disfrutar de acampada Con nuestra camper Aquí os tengo Y vemos Todo lo que os comentaba Todas las diferentes rutas Con sus diferentes niveles Y todo La zona del camping El bar Con unas Que también es restaurante Todos los circuitos Mira como están aquí todos Y nada Y allí tenemos Nuestras bicis Que vamos a A ver cuando nos toca Las bicis eléctricas Nuestra segunda vez Que vamos en bicis eléctricas Porque lo hicimos En Laponia Pero con unas ruedas De nieve Enormes Enormes Ahora es totalmente Diferente de la experiencia Porque allí hacía frío Y aquí hace un buen calor Bueno chicos Acabamos de hacer una parada técnica Para enseñaros Uno de los tramos Que hay Que es un puente Que puedes pasar por aquí Que ellos le dicen Que es el tramo Más alto de todo el circuito Por el puente Pero bueno Ya os digo yo Que hemos hecho cosas De mucha adrenalina Y eso que solamente Hemos hecho La del color verde Que es la fácil Pero bueno Nos lo estamos pasando muy bien Deciros que El equipo que trabaja aquí Te hace trabajar Bajar con súper seguridad Es decir Te lo explican De una manera muy fácil Y esa es una experiencia divertida Acojonante a momentos Pero muy divertida Bueno Ya hemos acabado la actividad Hemos salido vivos Gracias a Dios Para poder seguir viendo Más que nos depara este destino Ahora ya veis Cuando se acaba Está genial Porque tienen un bar Aquí Súper chulo Con estas Increíbles vistas Que es una auténtica pasada Y No, está muy guay Está guay Está muy guay el sitio Y nada Y aquí Hacen carnes a la brasa Y todo Y como os comentaba Si vuestra gran pasión Es el VTT O queréis venir a pasar aquí En la zona Aquí tienen toda una zona camper Pero bueno Es que deciros Que los de las bicicletas Se encuentran justo allí Y el bar también Que hemos visto Y esto de aquí Todo esto de aquí Es la zona camper ¿Vale? Que veis que cada uno tiene Su parcela Con las tomas de luz Y aquí tenemos Toda la zona de aguas Y todo esto Y en un futuro Ya están haciendo Una piscina Es decir que Que están en modo crecimiento Para ya tener Las máximas comodidades Así que Nada Ahora sí Vámonos a comer Que tengo mucha 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 Hambre Bueno Punto importante Que vamos a saber Aquí en el pueblo ¿Vale? El bar Calamati Es el bar que encontraremos abierto A primera hora de la mañana Para poder desayunar ¿Vale? Nada Lo tenemos al lado De nuestro apartamento Porque nuestro apartamento Está allí Entonces Ya lo veis Tenemos aquí el bar Unas mesitas Y también hacen comida muy rica Así que es lo que vamos a hacer ahora Y vamos a comer Venga Vámonos para adentro Bueno Seguimos aquí Con la gastronomía del pueblo Estoy alucinando Con la modalidad de algarroba Por no conocerla Me la estoy comiendo En todas esas modalidades Bacalao Con mayonesa De algarroba Glaseada Y eso es mayonesa Normal Pero de algarroba Llegamos a los postres Ya veis que seguimos En tendencia Con el de algarroba Por no haberlo comido nunca Lo voy a comer En todas esas modalidades Pastelillo O pastiset De algarroba Con mermelada de naranja Pastel de queso Pastel de café Y mousse de chocolate Vamos a ver que tal está Bueno, bueno Y no podíamos acabar Sin los cafés Cremadez de ron Cremadito de ron Ron Café Y como no podía faltar Su espolvereado De harina De algarroba Porque seguimos Con algarroba aquí Y luego mirad Que nos han puesto aquí Unos pastelitos De cabello de ángel Enriquezón Y chocolate Y ahora por la tarde Vamos a visitar El centro de Mulida Loli De este pueblo Acompañarnos Que la leche está Muy integrada la zona Molino de aceite Para los que no habléis Valenciano En Cervera del Maestre Porque toda esta zona Está llena de olivos Es decir Que es una pasada Y aparte En casi todos los Los centros que hemos comido Nos vienen allí Con su aceite Mi aceite de mi terreno Con sus tomates Su cebolla Es decir Que aquí todo Kilómetro cero Y ahora vamos a hacer Una cata de aceite Y a explicarnos Cómo se hace La prensa Del aceite Hola Estamos aquí Hice una actividad En el molino del aceite Y deciros que es Un museo Súper bonito Súper bien hecho Con mucho cariño Porque aparte Empezamos hablando Primero viendo Una Como una película Del pueblo Donde sale la gente mayor Del pueblo Explicando su experiencia Con el aceite Cómo trabajaban anteriormente Que es una pasada Ver que todo era Recogida a mano Una de las piezas Más importantes Y más exclusivas Que solo podéis ver aquí Es Es esta pieza La prensa Una prensa Que data del 1606 Es increíble Que a día de hoy Todavía perdure Una pieza como esta ¿Quieren esta que es de verdad? Esta que es una representación? Idéntica a la real Y luego tienen La pequeña Que es donde te explican Todo esto Es increíble ver El trabajo que tiene Para sacar el aceite La palabra que viene De que es oro líquido Es completamente real Porque es que Aunque antes Anteriormente También su extracción Era muy complicada Y es una pasada Poder ver Cómo realmente Se trabaja Cómo realmente Es un trabajo de ingeniería Que viene desde los romanos El tema del equilibrio De cómo se hace todo esto Estamos disfrutando De una cata De aceites Y aparte me está gustando Mucho la forma Que lo estamos haciendo Porque es una forma En poniéndole nombres Al aceite Empezamos con el más joven Que sería La arbequina Empezamos con uno Que sería como Como más chic Como mejor para su boca Que sería La palga Que su dibujito Es un rey Empezaríamos Con uno que tiene Como más edad La morruna O uno que es como Más rock and roll Que sería La nana Y ahora voy a probar La que le llaman La más marchosa Vamos a ver el aceite más marchoso Y probarlo Porque el joven Era como una picante Más explosiva Al principio Nos vamos a la piscina Porque hace mal calor Que lo flipas Este pueblo es encantador Es muy bonito La gente es muy acogedora Las fiestas del pueblo Todo lo que hay Chicos, chicas Venid a visitarlo Porque merecen mucho La pena Y nosotros Vamos a seguir Visitando más pueblos Porque nos encanta Visitar Todos los pueblos De la zona Pues nada Ya sabéis No olvides visitar Este pueblo Toda la zona de Castellón Es una maravilla Si no No nos sigues Síguenos Que nos hará muy felices Y para apoyarnos Y también si no Nos sigues en Instagram También pásate por allí Que tenemos un montón De reels muy guays Y nos despedimos Y nos vemos En el próximo vídeo Porque esto es Cámara en Ruta ¡Gracias!